día 29 futuro hoy declaro que dios va delante de mí abriendo brecha y allanando los caminos torcidos él ya ha alineado las personas adecuadas las oportunidades apropiadas y soluciones a problemas que todavía no he tenido ninguna persona ni enfermedad ni decepción puede detener su plan lo que dios ha prometido lo cumplirá porque mi futuro está en sus manos en deuteronomio capítulo 9 dice que enfrentaremos a personas más fuertes y poderosas que nosotros pero tiene una promesa y la reclamo para mí dice que dios pasará por delante de mí como un fuego devorador para destruirles y reducirá para que pueda conquistarle aunque la situación parezca imposible o parece que no hay oportunidad o todo se ve sin salida dios se va a encargar de los enemigos para que yo pueda conquistarle rápidamente no es con mi fuerza ni con mi poder es porque dios todopoderoso el que tiene mi futuro en sus manos va delante de mí peleando mi batalla allanando caminos torcidos abriendo brecha y hasta haciendo que nuestros enemigos nos bendigan no le tengo miedo al futuro no me cansaré de persistir lo que dios tiene para mí es más grande que cualquier obstáculo en el camino mi futuro está en las manos de dios esta es mi declaración para hoy